La Lucha Feminista por América Latina 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 ¡No violencia! ¡No violencia! ¿Cómo queremos hablar de nuestros derechos a no discriminación? ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! México es como si estuviéramos en un estado de guerra, estamos en una crisis humanitaria por la cantidad de mujeres desaparecidas y asesinadas y no son asesinadas solo por parejas, sino por la propia delincuencia organizada o común que se toma el derecho de violentar sexualmente a las mujeres, de llevarse para comercializar sus cuerpos y de asesinarlas. ¡Saquen sus rosarios de nuestros rosarios! En este andar sola estamos en un estado de vulnerabilidad aún mayor, nos hemos percatado que el unirnos nos fortalece, nos da esa fuerza que necesitamos para ser escuchadas, compartiendo nuestras historias sabemos que hay mucho en común. ¡Sacos de canasta! ¡Sacos de canasta! Gracias por ver el video.